Una sala de hemodiálisis con capacidad para 15 pacientes se construye en el Hospital Gelacio Calaña La Era de Niquero. En estos momentos la obra se encuentra en fase de cimentación. Un proyecto millonario financiado por Francia y bueno en el componente civil con un soporte de más de 10 millones de pesos. En este momento estamos en el proceso de movimiento de tierra, disponemos de los recursos materiales para iniciar la cimentación y en el próximo trimestre deben entrar ya procedentes de Francia los 15 riñones con que va a disponer esta sala. Para chequear el proyecto y verificar in situ las labores constructivas y la estrategia de trabajo, el director nacional del programa de hemodiálisis, doctor Jorge Pérez Oliva, visitó el Centro de Salud Niquereño. Contar con servicios de hemodiálisis en el territorio es una de las aspiraciones del pueblo niquereño. Actualmente los pacientes con insuficiencia renal son trasladados a Manzanillo para recibir el servicio de hemodiálisis. Esta sala no solo va a beneficiar a los nigereños, tiene un carácter regional y beneficiaría también a los pacientes de los municipios de Pilón y Medialuna. Esto desde el punto de vista económico también tiene un notable efecto. Se limitarían los gastos en materia de transporte, de motorrecursos. Esto lleva otros componentes, otras líneas que hay que trabajar, ya justamente con los directivos del Ministerio, de la Dirección Provincial de Salud. Estamos ya concibiendo el diseño del personal que va a trabajar, personal que hay que calificar, que hay que enseñar, y bueno, que van a ser calificados en la instalación del Hospital Celia Sánchez, del vecino municipio de Manzanillo. La construcción de la sala de hemodiálisis en el Hospital Gelacio Calaña está a cargo de trabajadores de la MIPIME de Materiales de la Construcción Local. Un proyecto financiado por Francia con un monto de más de 10 millones de pesos, que incluirá también el equipamiento de alta tecnología y los riñones artificiales para el hemodiálisis. Hortensia Cardellá, en directo.